Señoras y señores, estamos de regreso con el consumidor, Dr. Wilfredo Delfonso Mañón Rossi, alias Dr. Mañón. ¿Cómo estás, doctor? Hola, hola. ¿Cómo se siente? Estamos bien. Ya bueno, doctor. Siempre está bien. Estamos para adelante. Este es un hombre que siempre está en salud. Usted predica lo que... ¿Cómo que dice? ¿Predica lo que... Enseña lo que predica? Practica lo que predica. Practica lo que predica, exactamente. Doctor, vamos entonces, inmediatamente, señor director, pónganme teléfonos en pantalla. Vamos a recibir preguntas para el Dr. Wilfredo Mañón. Doctor, tengo una pregunta propia, y yo sé que muchos padres están viendo. Cuando nuestros hijos tienen estos virus, ahora hay un virus que es de edad, que es de fiebre, que es de vómito, que es de arrea. Tengo al más chiquito con eso, no fue al colegio hoy por eso. ¿Cómo a un niño se trata, se le debe tratar un virus, si se puede de manera natural? Doctor, lo primero fue que lo hiciste bien, no mandarlo al colegio, porque es una fuente de contaminación para los demás. Ahí fue que lo contrajo también. De donde él lo captó, no tomó la medida que tú tomaste. Y es una barbaridad. Los pediatras, disculpe, el pediatra decía que si tú quieres que tu hijo te enferme, mándalo al colegio. Inmediatamente los muchachos, los pequeños llevan al colegio, se enferman, porque se exponen a diferentes envíos. Así es. Pero continúa, doctor, usted ya hablaba del virus. Lo primero es aislarlo. Sí. El ciclo de un proceso viral, imagínese una curva. El ciclo es que va subiendo, ahora tu niño que comenzó, está subiendo, uno o dos días está en el tope, y después el día siguiente comienza a bajar. El proceso debe de durar no más de tres o cuatro días. Esos tres o cuatro días debe de estar en casita, tomando mucho líquido, que no sea pesicola y Coca-Cola, perdón, que no sean sodas. Que no sean sodas. Ni bebidas con edulcorantes o con mucha azúcar, como el iced tea, que tiene un viaje de azúcar, tanto como las sodas. Por lo tanto, tomando esas medidas, vamos a hacer básicamente... Una abeja, doctor. Una abeja. Y esta miel que tenemos nosotros. Ah, eso para que vean. Entonces, dentro de las bebidas que yo les recomiendo a tu niño y a todos los gripales, está el té de limoncillo. El limoncillo es una de las bebidas, ¿verdad?, de las tizanas más agradables. Prácticamente a todos los niños les gusta. El limoncillo, la hierba. La hierba, no la quenepa. No la fruta. No la fruta. Exactamente. Y eso les va a ayudar mucho, mucho, mucho en el proceso. Yo les recomiendo, te recomiendo que tú consigas de las vitaminas, multivitaminas y minerales que hay en el mercado, en la farmacia, sobre todo en la chupada. Hay algunas que tienen forma de animalito para hacerlo atractivo y de colores para hacerlo atractivo a los niños. ¿Qué edad tiene él? Dos y diez. ¿Los dos están? No, dos y diez meses. Ah, dos. Dos años y diez meses. Ay, yo es que me hubiera uno de dos y otro de dos. Ok. Hacerlo atractivo, la multivitamina para que, bueno, se la chupe. Y escóndelo porque ellos después que descubren que existe un caramelito así, lo acaban. Vamos a ver, doctor. A responder cortamente para sacar el mayor provecho. El doctor Picadito. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Hola, don Pablo. Doña Clara. No te fue a vacaciones. Tú te vas a hacer sorpresa. Ah, pero tengo que hacerlo así, don Clara, para que me deje salir. Yo voy a decir, me voy y vengo tardía. No, 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 no. No, no, no. Bien usted. Hola, doctor Mañón, ¿está muy bien? Hola, hola, doña Clara. Cuéntenos. Adelante, doña Clara. Doctor Mañón, ¿usted por qué se conoce una fruta que se llama guasima? O guasima, no sé cómo que se pronuncia. Guachima. Guasima. O guasima. Ah, guasima. La guasima. La guasima es un pueblito que... Ecuadorino es, San Francisco. Guandolio. Ah, guandolio. Doctor Mañón. Era el Pedro Brán. Pedro Brán, ah, la guasima. Es una cosita que se parece al pino, una frutica. Que mi mamá no hacía siro de eso, que eran bien buenos. Pero ya yo no lo veo sentarte. ¿Ves a ver cuál, doctor? Sí, la verdad que sí. Gracias, doña Clara. Oye, espérate, espérate, Pablo. Ah, pero tú crees que este programa es suyo. ¿Qué pasa, Pablo? Doctor Mañón, oiga. Díganmelo. Yo quiero que nos dé algo para mi hermana y a mí, para que se le hincha mucho los pies, por favor. ¿Para qué, perdón? Que se le hincha mucho los pies. Ajá. Ok. Ok, gracias. Ahora sí, ya, doña Clara, ya. Ok, está bien. Ok, hay retención de líquido. ¿Eso puede suceder cuando hay problemas? Hay una abeja que me está... Sí, no, es una abeja, doctor. Tiene un negro que bota piel por los poros. Muy, señora y ventura. Ya. Sí. Retención de líquido puede deberse a que hay problemas con los riñones. Cuídese, mi doñita. Los riñones se deterioran. En la medida que nos vamos deteriorando, que vamos desgastándonos, cumpliendo años, muchos órganos también se van deteriorando. Ayúdese con el té de cola de caballo por 15 días, aunque se le des... verdad, resuelva en 3 o 4, complete los 15 días de té en la mañana y en la noche, la infusión. Terminado, si no completado el proceso, engrámpese con el té de guayuyo. El guayuyo es de guayuyo, parecido al que ella mencionó de la guásima, pero no, guayuyo es guayuyo. Es diurético, ayuda a todos los procesos de desinflamación y en los casos donde hay presión alta también ayuda. Otra llamada, buenos días. Hola. Buen día. Sí. ¿De dónde nos habla? De Igué. Bienvenido, adelante. Quiero hacerle una pregunta, doctor, algo natural para dormir, que de sueño. Para dormir, muy bien, gracias por su llamada, es una excelente pregunta. Muchas personas que necesitan, utilizan pastillas para dormir, tienen problemas de insomnio, ¿natural qué se puede tomar, doctor, para ayudar a estas personas? La medicina natural no es tan rápida como la convencional, que en un día una sola pastilla te noquea, pero obviamente nadie quiere estar sujeto, encadenado a tener que depender de esas pastillas. Yo le sugiero que comience tomando el té de valeriana con manzanilla, manzanilla con valeriana, es esa combinación, todas las noches, media hora antes de irse a la cama. Aproveche para que en la mañana se tome su pastilla de complejo B. El complejo B va a ayudarle, sobre todo la B6 del complejo B, como muchas veces no la venden sola, aproveche y tómese su complejo B. Lo mismo que el magnesio, si lo consigue como cloruro de magnesio pulverizado, mejor, pero también hay pastillas de magnesio que puede tomar. Otra llamada, buenos días. Buenas. Ajá, es para hacerle una pregunta. Sí, ¿de dónde nos habla, hermano? De aquí, de Mata, de Palma de Guerra. Ok, adelante. Es sobre, él decía el limoncillo ahorita, la hierba larga. Nosotros vivíamos, antes bebíamos mucho de eso, pero después escuché como que hacía daño en los riñones, como que de eso hacían, como perfumes. Yo quiero saber hasta dónde es cierto. Ok, gracias por su llamada. Y si lo puedo seguir tomando. Gracias por su llamada, doctor. Sí, sí, no, no. ¿Daños renales relacionados con el limoncillo? Con usted del limoncillo, no, negativo. Eso era en el tiempo de Trujillo, pero ya cambiaron la ley. Ya, ya, no, no, no. Ya eso no. Además, si usted toma las medidas que nosotros le hemos dado de tomarlo por un tiempo prudente, dos, tres semanas, usted va a tener una buena posibilidad de que le haga buen efecto y que eventualmente no tenga ningún efecto secundario en el caso de, ¿ok? Muy bien. Chao, chao. En medio para la rinitis alérgica, me preguntan a través de WhatsApp, Eva. ¿Para? La rinitis alérgica. Wow. La rinitis es bastante... Ah, pero deportió. Yo les recomiendo a mis pacientes con rinitis alérgica que se tomen el aceite de hígado de tiburón. El aceite de hígado de tiburón ya viene muchas veces en forma líquida, otras veces en forma de pastilla. No es el de bacalao, sino el de tiburón, que es un poco más potente, más fuerte. Igualmente, nosotros usamos el té o la infusión de las hojas de naranja, de la infusión del mismo limoncillo y la rinitis alérgica, yo se las recomiendo, yo les recomiendo a mis pacientes hacer las inhalaciones de hojas de eucalipto. Esas inhalaciones ayudan a drenar, a desinflamar las fosas nasales, el tejido mucoso de las fosas nasales, y de esa manera hacer un tratamiento completo. Muy bien. Quiero salir embarazada. Bueno, doctor, yo creo que el doctor no tiene remedio. La medicina natural no tiene remedio para salir embarazada. Sí. O sea, hacer el amor. Sí, 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 sí. Bueno, espero que tenga su pareja. Lo primero es que tenga su pareja, porque si no tiene pareja le va a la brinca del sexo opuesto. Lo segundo es desintoxicarse. Miren, la desintoxicación sirve para remedio. Es increíble la cantidad de procesos de salud que se desencastenan una vez que usted se desintoxica. Es como bañarse. Uno se siente fresco, se siente bien. Puede dormir mejor. Tiene una, bueno, tiene una contentura por dentro y por fuera. Cuando usted se baña. Si eso le sucede por fuera, imagínese por dentro. Limpiar el hígado, limpiar los riñones, limpiar los intestinos, limpiar. O sea, hacerse el proceso completo, incluyendo la terapia de esquelación que le limpia la sangre y con ella los órganos. También hay hierbas que ayudan para eso. O sea que sí, usted que no puede quedar embarazada, por favor, sometase a un tratamiento de medicina natural. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día. ¿De dónde nos habla? De Villa Meya. Bienvenida, adelante. Doctor, mi mamá tiene 80 y pico de años, pero con los malos olores que tiene en la orina no lo aguantamos. ¿Usted me puede dar algún té o una medicina para eso? Ahí hay una infección, mi querida. La orina no debe de tener mal olor y no debe de ser amarilla. Lo primero es que parece que no está tomando suficiente agua. Asegúrese de que tome 8 vasos de agua. Segundo, la infección, vamos a tratarla con el licuado de agua de coco con cebolla. La cebolla es antibiótico. Ese licuado le va a ayudar a controlar la bacteria que eventualmente le está afectando. Esas dos medidas, tomar 8 vasos de agua. Que el primer vaso de agua sea levantarse cada mañana. Y después de ahí asegurarse de que también vaya bien al baño. Cuando hay un poco de estreñimiento, también es fácil tener infección urinaria. O sea, tome esas medidas y partimos de ahí. Doctor, remedio para eliminar la flema de los pulmones. Número uno, asegurarse de que no tomar los alimentos que los producen, como son los lácteos. La leche, el queso, la mantequilla, la mayonesa, el yogur. Todos esos alimentos son muy buenos, ricos en calcio y proteína, pero producen flema. O sea, usted toma esa medida y hacemos el licuado favorito de nosotros, que hasta Pablo se lo sabe. Una penca de sábila, una cabeza de ajo, 10 rabanitos, el jugo de 10 limones, una cucharadita de canela en polvo, una botella de miel y media de ginebra. Usted hace ese licuado y, óigame, bota flema. Y lo toma como otro. Dos cucharadas, tres veces al día. Dos cucharadas en la mañana, al mediodía y en la noche. Una penca de sábila, 10 rabanitos, 10 limones con sus semillas, ¿no es? Cierto. Con la semilla. Una miel. Botella de miel. Una botella de miel, ginebra. Perfecto. ¿Qué es lo que hay que polvoar? Canela en polvo. Canela en polvo. Exactamente. Usted hace eso y se toma dos cucharadas cada tres veces al día. Perfecto. Ahí está. Otra llamada, buenos días. Buen día. Hola, ¿de dónde nos habla? De kilómetro catorce, sopita guante. ¿De dónde? Kilómetro catorce, sopita guante. Adelante. Yo le quiero preguntar al doctor qué sirve para sanar los empeines. ¿Los empeines? Ajá. Sí. Los empeines es un proceso dermatológico bastante frecuente. El cataplasma de barro a nosotros no funciona. Casi siempre las personas con ese problema dermatológico es estreñida. Tiene que resolver el proceso de estreñimiento. Si usted va todos los días, asegúrese de que todavía vaya una, dos, tres veces. Y besa más. Señor, hay una abeja en el estudio. Hay una abeja. Y ella quiere salir en televisión. Ese es... Nada. ¿Cómo se llama la abejita de los muñequitos de antes? José Miel. Ese es José Miel. José Miel. Y era por aquí que lo damos por el Canal 11. Mira, pues ya. Sí, parece que sigue por aquí el espíritu. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Se cayó. Doctor, hermano, mi mamá tiene tiempo tratado de comunicarse con el doctor. Orteoartritis. Orteoartritis tiene las articulaciones muy inflamadas y el medicamento le generó diabetes. ¿Qué debe hacer? Tiene 78 años. Señores, no me llamen por el número de WhatsApp, porque yo no puedo contestar. Llámame. WhatsApp es para enviar mensajes, no para recibir llamadas. No le puedo tomar la llamada porque estoy en el aire. Por favor, mensajes de texto. Por favor. Sigue, doctor. Orteoartritis. Orteoartritis. Y la verdad es que usted ha dicho que el medicamento de la orteoartritis le produjo diabetes. No es tan fácil. La diabetes es multifactorial. Hay un componente genético. Y la dieta, los refinados, los dulces, eso usted no le echa la culpa, pero sí al medicamento. El medicamento juega su rol, pero no tanto como usted lo dice. Para la osteoartritis, proceso crónico, necio, incómodo, que puede ser tratado y eliminar los dolores. Nosotros recomendamos la botella, echen una botella tres raíces de anamú, un pedazo de sábila, todo eso en pedacitos bien lavaditos, una cabeza de ajo. Cuando usted llene esa botella con ginebra y al final usted, después de diez días de maceración, usted se toma dos cucharadas en la mañana y dos de la noche y eso le va a servir mucho. Claro, hay un proceso alimenticio, protocolo que hay que llevar a cabo y algunos ejercicios que, bueno, que son otra historia. Otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? De Villa María. Bienvenida, adelante. Eh, quiero preguntarle al doctor. Sí. Eh, hace unos años yo fui operada, eh, vaginal. Entonces, no sé, como que he notado que me da mal olor en mi parte y me sale mal olor en la boca. Yo una vez tenía problema del hígado, pero ya mi hígado está limpio. Bueno, ¿y de qué la operaron? Pedí una medicina natural que se llama sangre grado y eso me curó. Una pregunta, ¿de qué la operaron? Eh, me operaron vaginal de un pequeño descenso. Ok. Ah. Sí. Muy bien, gracias por su llamada. Sí. Hay, las infecciones vaginales son muy comunes en la mujer. Prácticamente todas en una etapa de su vida han tenido que lidiar con esa dificultad. Sí. Fíjense, tomar medidas como la de eliminar, el tener los canales de eliminación en buen estado, tomar suficiente agua, va a ayudar mucho, mucho. Eso lo digo porque es lo primero, antes de decirle lo que le voy a decir, en el caso específico de la infección, algunas infecciones vaginales, porque donde hay mal olor, hay bacterias, es usar el óvulo de sábila. Por varios días, una o dos semanas, el óvulo de sábila, así como el tamaño de un dedo, e introducírselo en la vagina, después que usted esté segura que no tiene que levantarse para nada. Y se la deja y duerme con su óvulo de sábila toda la noche. Eso le va a ayudar mucho, mi querida, pero asegúrese de ir bien al baño para hacer número uno y número dos. Usted me entiende, ¿verdad? Sí. Tomar mucho líquido. Y si tiene que hacerse un enema, pues hágasela para que se ayude. ¿Ok? Éxitos. Eso es importante. Señores, y el tema del agua, doctor, yo quiero agregar, las aguas en la República Dominicana muchas veces van contaminadas. Nosotros necesitamos mucho agua de pozo y ese tipo de cosas. Entonces, cuando usted se hace, trate de usar agua limpia, agua de la que uno se toma. Venga su botellón de agua ahí, o hiervala, o hierve el agua también. Puede ser, no tiene que ser. Hierve el agua, pero use para su aseo personal, es bueno utilizar buena agua. Porque muchas veces en la misma agua vienen enfermedades. Otra llamada, buenos días, otra llamada. Sí, buenos días. Sí, bueno. ¿De dónde nos habla, hermano? Bueno, yo le estoy hablando del brisale aquí. Le estoy llamando porque tengo un problema de salud que me aqueja y estoy muy preocupado. Adelante. Yo le quisiera preguntar al doctor, yo tengo un problema que, por ejemplo, en mi garganta, yo siento como si tuviera algo dentro de mi garganta, que no me deja comer, no me deja respirar, no me deja hacer de nada. Y me dificulta la respiración, pues eso me origina una tos. Yo quiero saber qué puede ser eso. Estoy muy preocupado y quiero saber qué me puede. ¿Usted ha sufrido de amigdalitis, señor? No. No. Fui andando a un otorrino y me chequeó y me dijo que yo no tenía nada. Y quiero saber... ¿Y hace qué tiempo usted tiene eso, señor? Ya yo tengo mucho tiempo con eso. ¿Pero usted lleva mucho tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Más o menos? Bueno, yo le puedo decir que casi dos años yo tengo. ¿Ah, años? Ajá. Ah, bueno. Ya un poquito más grave. Está bien, gracias por su llamada. Escúchale, doctor. Muy bien. Les recomiendo mi gárgara favorita del té de hoja de mango. Hacer esa gárgara en la mañana y en la noche le va a asegurar que haya un proceso de desinflamación. A veces no son las amígdalas, pero sí la laringe y hay una laringitis que no se manifiesta con inflamación de las amígdalas. Tomar, chuparse todos los días dos o tres pastillas de vitamina C. Hay una vitamina C chupada. Chúpese la lentamente, cosa que le ayude para el caso de la garganta. Externamente, hágase la cataplasma de barro. Coja cuatro, cinco, seis cucharadas de barro, agua, hazme un lodo y aplíqueselo en la garganta. Sin duda alguna, usted tiene un proceso inflamatorio. Hay varias cosas más que me gustaría ver y de hecho, hacerle una prueba de bioresonancia a ver si hay una bacteria o algún hongo que le esté afectando esa parte, que muchas veces sucede y pasa desapercibido. Y de esa manera, poder aplicarle el tratamiento adecuado. Así es. Pero no, yo agrego, quien no pierda más tiempo, ya son dos años, es bueno que vaya inmediatamente, vaya un doctor Mañón, busque ayuda, porque tal vez sea algo benigno, pero también podemos pensar en, ojalá que no, y no es lo que, hay que ver, hay que hacer los estudios. Pero es bueno que ese tipo de cosas a usted le caiga encima, le tome tiempo a eso, vaya, así que no pierda tiempo con su salud. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Dale. Uno se embulla aquí, se olvida que tiene anuncio. Y regresamos ahora, no se vayan. Venimos en unos minutos.